¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Gorgues y sí, hace tiempo que he estado inactivo. Por motivos personales no he podido grabar desde hace tiempo, pero bueno, ya hemos vuelto a la carga. Hoy os traigo un vídeo para poder ahorraros mucho dinero. Muchos de vosotros tenéis ordenadores que os van un poco lentos y os estáis planteando en compraros un ordenador nuevo. Pues espérate, hoy te traigo 7 trucos para poder mejorar el rendimiento de tu ordenador al máximo y poder ahorraros ese paso. ¡Vamos allá! Bien, lo primero que vamos a hacer es mejorar el arranque de Windows. Muchas veces, cuando intentas iniciar el ordenador, tarda muchísimo. Bueno, pues una de las cosas que puedes hacer es lo siguiente. En la pantalla principal de tu escritorio nos vamos a ir al menú de abajo de la barra de tareas, le hacemos clic derecho y le damos a administrador de tareas. Te saldrá una ventana tal que así, si es la primera vez que lo abres. Le daremos a más detalles para que nos salgan todas las pestañas. Nos iremos a la pestaña de inicio y aquí te saldrán todas las aplicaciones que se arrancan con el inicio de Windows, siempre y cuando en la columna de estado esté en habilitado, como es por ejemplo este caso. Pues lo único que tendremos que hacer es clic derecho y le daremos a deshabilitar para que no se arranque cuando iniciamos Windows. Es un paso, la verdad, que bastante obvio, pero si no lo has hecho nunca, esto supone una carga de trabajo en tu ordenador muy pero que muy alto. Así lo tendrás que hacer con el resto de aplicaciones que no quieras que se inicien con el arranque de Windows y te ahorrarás mucho tiempo. Bien, el segundo paso también es bastante sencillo, aunque hay gente que no sabe hacerlo correctamente, y es los antivirus. Yo personalmente no recomiendo de que tengas instalados antivirus en el ordenador, y de hecho, si tienes más de uno, eso es contraproducente para el uso de tu ordenador. Yo recomiendo el propio que trae Windows, el Windows Defender. ¿Y qué debemos de hacer? Pues aunque lo haga de manera automática, de vez en cuando también deberíamos hacerlo nosotros. Hacemos clic aquí en el menú de inicio, buscamos Windows Defender, ¿vale? Seguridad de Windows. Te saldrá esta pantalla y nos iremos al menú de protección y antivirus y contra amenazas. Clic. Y aquí, pues tendremos cuatro tipos de exámenes. El examen rápido, completo, personalizado para tu indicarle dónde quieres hacer el examen, o un análisis de Microsoft sin conexión que tardará 15 minutos. Yo te recomiendo de que si es un examen rápido lo que le quieres hacer que tarde poco, le des a la primera opción. El examen completo, dependiendo de la cantidad de datos que tengas en tu disco, va a tardar más o menos. Así que bueno, yo le voy a dar al examen rápido. Le damos a examinar ahora. Clic y se inicia el examen. Y listo. Cuando termine, te dará un resumen de que, por ejemplo, en mi caso no hay amenazas y el último examen que se ha realizado, que efectivamente es a esta hora. En caso de que tuvieses alguna amenaza, te dirá que lo tendrás que poner en cuarentena y todas esas historias. Si lo encuentras, significa de que tenías algo que te estaba ralentizando el ordenador, ¿de acuerdo? Bien, pues cuando hemos terminado este paso, pasamos al siguiente. Bien amigos, el siguiente es liberar espacio del disco. Sí que es verdad de que muchas veces que digas, mi disco duro está muy bien y tiene mucho espacio disponible. Sí, pero puedes tener archivos que estén ralentizando tu ordenador. Para ello, vamos a irnos al menú de inicio, clic, buscaremos liberador de espacio en disco y lo vamos a ejecutar como administrador. Clic derecho y ejecutar como administrador. Clic. Te saldrá esta pequeña pantallita y te estará analizando el disco, en mi caso el disco C. Y ahora te va a sacar un pequeño resumen de todos los datos que puede borrar. Yo cada cierto tiempo, una vez a la semana o cada dos semanas, estoy haciendo este liberador de espacio para quitar archivos temporales y residuales que pueda ralentizar mi ordenador. Puedes borrar todo si quieres, incluso la papelera de reciclaje. Y archivos temporales. A esta carpeta también se puede acceder desde otro método que también si quieres te puedo enseñar así de manera rápida. Le daremos a aceptar. Clic. Te dirá que si quieres eliminar de forma permanente estos archivos, le damos de que sí, clic, y ahora empezará a borrarlo todo. Bien, mientras este liberador de espacio está trabajando, os enseño la otra manera de acceder a la carpeta temporal del sistema. Nos vamos al explorador de archivos y aquí en URL pondremos tanto por ciento, tem, tanto por ciento. Le daremos a buscar y de repente vas a aparecer en la ubicación de todos los archivos temporales del sistema. En este caso, como los acaba de limpiar, hay muy poca cantidad, solo hay 37 elementos. Pero si esto no lo has limpiado nunca, pues estos archivos pueden estar desde que te comprases el ordenador perfectamente. Lo seleccionaremos todos con control-e y ahora pues con shift-suprimir te dará la opción de eliminar estos elementos de forma permanente sin pasar por la papelera. Le daremos así, ¿vale? Y te dice de que estos los está usando. Pues entonces, como los estás usando no los tiene que borrar, le daremos a hacer esto para todos y les damos a omitir. Y todos esos archivos que se están usando los omitirá y no los borrará. El resto los borra. Bueno, como este proceso va a tardar un tiempo, voy a hacer un corte y cuando termine volveremos de nuevo. Pues listo. Cuando termina de liberar espacio, se cierra la ventana y luego si queremos comprobarlo de nuevo, nos vamos de nuevo a la pestaña de liberador de espacio y como comprobarás, pues ya todo está a cero bytes, salvo algunos archivos temporales que estos siempre se están creando. En fin, una cosa menos. Ahora si has llegado hasta aquí, suscríbete y seguimos con el siguiente paso. Bien, una vez hemos limpiado los discos duros que queramos, ahora nos toca desfragmentarlos y eso es ordenar el contenido que hay dentro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues nos vamos aquí al menú de inicio, clic, buscamos defragmentar y optimizar unidades, clic y ahora nos saldrán todas las unidades que podemos hacer. En mi caso, por ejemplo, hace tiempo de que no he hecho una defragmentación del disco. Si es la primera vez que lo haces, primero seleccionas el disco en cuestión, le darías a analizar, que el mío está analizado pero no se ha optimizado y una vez que termine le damos a optimizar. Ese proceso va a tardar un tiempo. Lo que digo siempre, depende de la cantidad de datos que tengas, del tamaño del disco, del tiempo que hace que no lo has hecho, en fin. Debes de pasar unas siete fases. Como ves, no ha tardado nada. Si es la primera vez que lo haces o desde hace mucho tiempo, va a tardarte un poquito. Luego también, si quieres, puedes cambiar la configuración para ver cada cuánto quieres que se haga. Lo puedes hacer ejecución programada, que te lo va a hacer, por ejemplo, diariamente, semanal o mensual. Yo lo recomiendo semanal o mensual, porque es algo que tarda mucho y consume recursos del ordenador. Y cuando selecciones la opción, le das a aceptar y listo. Bien, pues acabado este paso, pasamos al siguiente, al paso número 5, la apariencia. Si tú prefieres que tu ordenador aumente mucho el rendimiento y te da igual la apariencia, vas a hacer este paso. Si no, pasas al siguiente. Bien, lo que vamos a hacer es, nos vamos al menú de inicio, clic, buscamos panel de control, le daremos a sistema y seguridad, luego a sistema y te abrirá una pantalla del menú de configuración. Luego, aquí a la derecha, nos vamos a configuración avanzada del sistema y aquí en opciones avanzadas, que te lo abre predeterminadamente, le daremos a configuración. Una vez que estemos aquí, bueno, pues ya en la pestaña de efectos visuales, aquí tendrás todas las animaciones que tienes para tu Windows y entonces, pues de manera predeterminada, dejas que Windows te elija lo que tú quieras. Obviamente, si empiezas a quitar las animaciones, te va a ir muy rápido y a la hora de abrirte y cerrar las pestañas y tal, como no tiene que cargar animaciones, aunque sea un poco, te va a quitar carga en el ordenador, con lo que te va a ir un poquito más rápido. Le daríamos a aplicar y le daremos a aceptar. Como ves, a la hora de minimizar las pantallas y abrirlas, no hay ninguna animación de apertura. No hay ninguna animación a la hora de, por ejemplo, cerrarla, de abrirla, si quieres moverla. ¿Ves? No te sale la ventana moviéndose a la misma vez, solo el recuadro. Y otra cosa más que podemos hacer en el apartado de la apariencia de Windows es, nos vamos al menú de inicio, clic, le damos a configuración, luego nos vamos a personalización y ahora aquí nos vamos a la pestaña de colores. Y aquí tendremos que poner los efectos de transparencia en desactivado, porque esto también consume recursos del ordenador. Una vez que ya lo tengas desactivado, pues la parte ya de apariencia lo tendríamos hecha. Pasamos al siguiente punto. Bien, el siguiente punto serían los planes de energía de Windows. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues para indicarle al Windows si tú prefieres que ahorre energía sacrificando un poco de rendimiento o que ponga el rendimiento excelente sacrificando mayor consumo de energía. Para ello, vamos a irnos al menú de inicio, clic, pondremos panel de control, nos vamos a hardware y sonido y luego vamos a irnos a opciones de energía. En esta pantalla podrás elegir entre todos los planes que te aparecerán por defecto con Windows. Si en tu caso te aparece este menú como a mí, que solo te sale un único plan, vamos a hacer unos pasos para que nos salgan más para poder elegir. En caso de que te salgan todos los planes, bueno, pues no tendrás que hacer nada, eso que te ahorras. Bien, lo que tenemos que hacer para que nos salgan más planes es, nos vamos al menú de inicio, escribiremos CMD y lo abriremos como administrador. Le daremos a que sí y nos saldrá esta pantalla. Ahora, en esta pantalla tendremos que poner los códigos que os voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes podáis ponerlo también copiando y pegando, no tengáis que escribirlo. Este primer comando sería para que nos aparezca el modo economizador, este sería para el equilibrado, este siguiente para alto rendimiento y este último para el mayor rendimiento posible con tu ordenador. Bien, pues una vez ya hayamos terminado de poner todos esos planes en la CMD y lo hayamos aplicado, ya esta ventana la podemos cerrar y nos iremos de nuevo al panel de control. Nos iremos de nuevo a hardware y sonido y a opciones de energía. Obviamente nos sale el plan mostrado, el que tenemos ahora mismo puesto, pero antes no nos salía este menú. Mostrar planes adicionales, le hacemos clic y ya nos sale el alto rendimiento, el economizador, equilibrado o máximo rendimiento. Obviamente aquí ya entra un poco tu criterio. Si tú lo que prefieres es tener el mayor rendimiento en tu ordenador, independientemente de lo que consuma, pues nos vamos a máximo rendimiento. Si tú en tu caso lo que prefieres es un rendimiento bastante alto pero que te consuma un poquito menos, que el mayor, pues te vamos a alto. Si tú quieres un equilibrado para que no te gaste demasiado, pero que tampoco tengas una experiencia de usuario muy lenta, pues nos vamos a equilibrado. Y luego por último, si te da igual el rendimiento y tú lo que quieres ahorrar energía, pues le das a economizador. En mi caso, como yo no tenía ninguno, pues obviamente le vamos a dar a máximo rendimiento y obviamente a cada uno de ellos le puedes cambiar la configuración del plan. Aquí te saldrá cómo apagar la pantalla, cuando se pone el equipo en suspensión y luego si le das a cambiar la configuración avanzada, te saldrá este menú donde tú ya aquí puedes modificar todos los aspectos que te incluya este plan. Bien, y ahora pasamos al último truco, que la verdad que es muy pero que muy bueno, y es aumentar la memoria virtual para el ordenador. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues vamos a tener que acceder a un menú que te va a sonar bastante. Primero hacemos clic en el inicio, buscamos panel de control, nos vamos de nuevo a sistema y seguridad, nos vamos de nuevo a sistema, vamos a configuración avanzada el sistema aquí a la derecha, te saldrá de nuevo esta ventana, le damos a configuración y en este caso, en vez de quedarnos en efectos visuales, nos vamos a opciones avanzadas y aquí vamos a tener acceso a la memoria virtual. Le damos al botón de cambiar, clic y ahora tendremos que quitar este checkbox para poder modificar todo lo que queremos. En mi caso, ahora mismo, el mínimo permitido es 16 megabytes, el recomendado el que Windows normalmente te dice, en mi caso son 2 gigas y pico y ahora el que está asignado actualmente son 6 gigas aproximadamente. Entonces le daríamos aquí y ahora si te fijas, de repente te saldría ya la unidad en el que vamos a seleccionar, en mi caso solo en la unidad C y ahora puedes poner el tamaño administrado por el sistema de manera automática, no tener un archivo de paginación o meterle un tamaño personalizado, por ejemplo, ponerle un mínimo de 16 megas y un máximo, bueno pues, de lo que tú prefieras darle. Aquí le puedes poner, por ejemplo, 1024 que sería un giga, 2048 que serían 2 gigas y así consecutivamente. En mi caso, como le está asignando bastante, la verdad que yo no quiero, no le voy a modificar, pero en tu caso, si quieres añadirle un poco más, ya lo sabes. Y este espacio, ¿vale? Que te quede claro, lo está cogiendo de la unidad que seleccionas aquí arriba, está sacrificando un poco de memoria del disco duro para apoyar a la memoria RAM. En fin, espero de que te hayan gustado todos estos trucos que te he traído y bueno, te recomiendo de que te suscribas a este canal y que des un buen like al vídeo y que te quedes atento para la siguiente porque el siguiente tutorial que te voy a traer es buenísimo, así que obviamente te recomiendo que le des a la campanita para que te avise cuando suba el vídeo. Muchas gracias y un saludo.